Me duele el diente. Llámame de nuevo. Mis padres quieren saber. ¿Cuál fue la comisión? ¿Cuál fue la comisión? Mi piel se quemó. ¿Cómo funciona la máquina? Voy a repararlo mañana. Voy a repararlo mañana. Comeremos en pocos minutos. Comeremos en pocos minutos. Por favor cubre esto. La línea está ocupada. Estoy haciendo arroz. Estoy haciendo arroz. No puedo llamar a este número. No puedo llamar a este número. El banco está cerrado hoy. El banco está cerrado hoy. Siento no seas. Siento no seas. ¿Puedo tener una prescripción? ¿Puedo tener una prescripción? Hablé con un operador. Hablé con un operador. Intenté conectarlo. Intenté conectarlo. Necesito una operación. Estire los brazos más. Estire los brazos más. Tengo una prescripción. Tengo una prescripción. Hay un incendio en el edificio. Los bomberos llegaron rápido. Los bomberos llegaron rápido. Aquí hay un libro de frases. Aquí hay un libro de frases. Me darán una inyección. Me darán una inyección. Voy a ir a la embajada. Voy a ir a la embajada. ¿Puede encontrar el problema? ¿Puede encontrar el problema? ¿Usted vende mapas? ¿Usted vende mapas? Esto necesita mantequilla. Esto necesita mantequilla. ¿Comes pescado? ¿Comes pescado? ¿Quieres un pedazo de chocolate? ¿Quieres un pedazo de chocolate? ¿Puedo llamarte desde allí? ¿Puedo llamarte desde allí? ¿Voy a ir directamente allí? ¿Voy a ir directamente allí? Estos son hermosas cortinas. Estas son hermosas cortinas. ¿Cuál es el nombre de la calle? ¿Cuál es el nombre de la calle? Este globo necesita más aire. Estos globo necesitan más aire. Este vino es bueno. Este vino es bueno. Alguien robó mi coche. Alguien robó mi coche. Estamos visitando amigos. Estamos visitando amigos. ¿Ha hecho una reserva? ¿Ha hecho una reserva? Pensé que había más. Pensé que había más. Pensé que había más. Encontraron el sospechoso. Encontraron el sospechoso. Mis padres acaban de llegar. Mis padres acaban de llegar. Puse las bolsas sobre la mesa. Puse las bolsas sobre la mesa. ¿Vas a comprar el juego? ¿Vas a comprar el juego? La calle se abrirá pronto. La calle se abrirá pronto. ¿Alguien te ayudó con esto? ¿Alguien te ayudó con esto? Todos están todavía en la cama. Todos están todavía en la cama. Tuvimos diferentes grupos. Tuvimos diferentes grupos. Mi casa no tiene electricidad. Mi casa no tiene electricidad. La tormenta atacada causó daños. La tormenta causó daños. ¿Cuál es el color natural? ¿Cuál es el color natural? Ambas respuestas son correctas. Ambas respuestas son correctas. La comida era tan buena. La comida era tan buena. ¿Puede dibujar un mapa? ¿Puede dibujar un mapa? Compré pasta de dientes. Compré pasta de dientes. ¿Es seguro para los niños? ¿Es seguro para los niños? Voy a llamar a la oficina mañana. Voy a llamar a la oficina mañana. Es una gran comisión. Es una gran comisión. Me lastimé el hombro. Me lastimé el hombro. Soy alérgico a esto. Soy alérgico a esto. Soy alérgico a esto. ¿Por qué estás todavía en la cama? ¿Por qué estás todavía en la cama? Mis cumpleaños fue el mes pasado. Mi cumpleaños fue el mes pasado. Son vacaciones de invierno. Son vacaciones de invierno. ¿Quién es parte de nuestro grupo? ¿Quién es parte de nuestro grupo? No tenemos mucho en común. No tenemos mucho en común. La línea para aquí. La línea para aquí. ¿Es hoy tu cumpleaños? Es hoy tu cumpleaños. ¿Puede tirar esto allí? Puede tirar esto allí. Tengo una cita hoy. Tengo una cita hoy. ¿Está cansado de trabajar? ¿Está cansado de trabajar? ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres estar aquí? El perro no te morderá. El perro no te morderá. ¿Cómo quieres celebrar? ¿Cómo quieres celebrar? Esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez. Sucede todos los días. Sucede todos los días. Esta es una antigüedad. Esta es una antigüedad. Esta es una antigüedad. ¿Sabe lo que dice el signo? ¿Sabe lo que dice el signo? Es un filtro. Es un filtro. ¿Ha bebido algo? ¿Ha bebido algo? Esto me interesa más. Esto me interesa más. Tenemos dinero para entrar. Tenemos dinero para entrar. Necesitan mi pasaporte. Necesitan mi pasaporte. No pude parar a tiempo. No pude parar a tiempo. ¿Puedo pagar en la estación? ¿Puedo pagar en la estación? Viajé en tren. Viajé en tren. La camisa está sucia. La camisa está sucia. ¿Dónde has aparcado? ¿Dónde has aparcado? Esto no quiere trabajar. Esto no quiere trabajar. Tomó el plan o tren. Tomó el avión o tren. El perro está jugando fuera. El perro está jugando fuera. Las plantas necesitan agua. Las plantas necesitan agua. Alguien golpeó mi coche. Alguien golpeó mi coche. Tengo una explicación diferente. Tengo una explicación diferente. ¿Quién o qué lo causó? ¿Quién o qué lo causó? Son supersticiosos. Son supersticiosos. Otra cosa lo causó. Otra cosa lo causó. El café es caro. El café es caro. El café es caro. Es el efecto de la medicina. Es el efecto de la medicina. Estaré de tu lado. Estaré de tu lado. ¿Puedo abrir la ventana? ¿Puedo abrir la ventana? No. Gracias por ver el video.